Está todavía un poco temprano, todavía no ha amanecido. Tenemos tremenda luna. Estamos aquí haciendo todos los preparativos para poder salir a pescar. Estamos listos ya para echar la lancha al agua. Ahí está el gran Miyagi. Para la lancha, estamos esperando que amanezca un poco más. Bueno señores, estamos aquí ya bajando la lancha al agua. Ahí vamos. Ok, aguántala. Listo. Bueno queridos amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos mis suscriptores y bueno, siempre esperando mayor cantidad de suscriptores. Les cuento que el viaje pasado a Río Verde, el segundo día lo hicimos, pero resulta que el memory donde estaba grabado el segundo día se me perdió. Entonces bueno, tuve que volver a venir para poder hacer el segundo día de grabación y bueno, porque tenía el compromiso con ustedes, pues no, de que quería darle el segundo día de grabación. Esperemos que podamos tener un buen día de pesca. En el video pasado hubo una polémica sobre el pez que se pesca aquí, que es el pavón Cicla orinocensis. Realmente la ICFA, que es el órgano por el que nos regimos, dice que es clasificado como Cicla orinocensis. Ok, lo que pasa es que nosotros los venezolanos siempre le hemos dicho Celaris, pero realmente la verdadera clasificación es Cicla orinocensis. Ok, quería aclarar eso primero que nada. Después, decirles que bueno, quiero darle gracias a mi patrocinante que es la marca Lembo de franelas, ok, que nos está apoyando en nuestros videos, ok. Son franelas que tienen motivos de casi todos los peces que existen, tanto de agua salada como de agua dulce. Hoy cargo yo puesta la franela del Cicla orinocensis, ok. Se pueden ver aquí, tiene los dibujos de los tres ocelos de Cicla orinocensis, ok. Que luego lo podremos ver durante todo el día en la grabación. Bueno, darle muchas gracias a ellos. Y bueno, nada, ya decirles que bueno, vamos a estar aplicando prácticamente las mismas técnicas del otro día. Tratar de buscar los pavones grandes por arriba y bueno, y si no están por arriba, usar señuelos de media agua, ok. Bueno, no hablemos más y vamos a la acción. Y bueno, no hablemos más y vamos a la acción. Bueno, señores, aquí hay pesca con Rafa, el primer pavón. Pequeñito, mire qué belleza. Mire, aquí está. Vamos a liberarlo. Bueno, la pesca está un poco dura porque hay mucha brisa. Entonces, estamos tratando de buscar sitios donde no pegue tanta la brisa porque es difícil pescar. Entonces, bueno, estamos en eso. Bueno, la pesca está un poco dura, ¿no? Bueno, la pesca está muy dura, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Mucha brisa. Sí, sí, y mucha luz está llena. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No era un pavón, no? Sí, sí, sí. Aquí estamos en pesca con Rafa, divisándolo una pareja de pavones, a ver si la podemos capturar. Ahí, aquí pegamos uno, pequeñito. Cuando uno ve al pez, ¿no? Aquí está uno de ellos, pequeño. El otro está un poquito mejor. Lo que quería es que vieran la técnica que cuando uno ve el pez, uno mueve el señuelo, lo deja caer donde ellos están y normalmente comen, ¿ok? Vamos a tratar de sacar la pareja ahora. Miren el tamaño de este pavón. Es casi del tamaño del señuelo. Miren qué voraces son los pavones, miren. Es casi del tamaño del señuelo. Pueden verlo ahí, miren. Hay que tener mucho cuidado cuando devolvemos los pavones porque si le apretamos el opérculo aquí y se lo metemos, él después se asfixa. Entonces hay que tener cuidado a la hora de devolver. Miren un yaggy con uno pequeño pegado. Ahí está. Yaggy con otro pavón. Cuidado, el pez por noven. Cuidado. No te interesa, por favor No te interesa Ahora Vamos a ver Uh, chica ya Ay, si me ha salido todo y 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 cuando vinimos a hacer la primera parte este sacamos bastantes pescados pero pequeños al final de la tarde pudimos sacar uno vamos a decir de buen tamaño y y bueno una explosión bella ese strike que tiró ese último pabón eh se nos fue un pabón grande pero en resumidas cuentas la pesca está muy dura la represa está altísima este eh está metido todo el pescado en el monte y no hay como llegarle eh hay que esperar un poquito que la elodea suba y y que eh se estabilice la represa para para tratar de de volver a venir entonces bueno nada de todas maneras este gracias por 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 seguirme y por y y los que y por suscribirse a mi programa y y estar pendiente de mi programa eh de nuevo gracias a mi patrocinante Lembo y y bueno nos vemos en el agua chau y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.